Hemos convocado a esta conferencia de prensa para emitir una advertencia a nivel nacional. Esta advertencia va acompañada de medidas de preparación de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Constitución Civil por la peligrosidad de las tormentas. No estamos hablando de una tormenta en particular, sino de las características que tienen este invierno las tormentas. Esos fenómenos meteorológicos como ondas tropicales que regularmente vamos a tener en los próximos días están mostrando una aceleración de su desplazamiento. La aceleración se debe a los gradientes de presión de la atmósfera en el Caribe y en el Atlántico incidiendo en las zonas tropicales que se están acelerando fuertemente dándole a la formación de las nubes cerca de la superficie de la tierra y eso ocasiona un acercamiento hacia la población de los torbeinos, ventos rávalosos así como también la caída de rayos. Ya tenemos la presencia de rayos en varias viviendas y eso también está ocasionando daños y muy severos. Frente a esta situación, tomamos las siguientes medidas de carácter obligatorio para todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Primero, declaramos un estado de apresto por parte de todo el Sistema Nacional, esto quiere decir las departamentales, las comisiones municipales y las comisiones comunales hasta que se hayan cumplido estas medidas de preparación. Estas medidas de preparación son indispensables porque al presentarse en cualquier parte del territorio nacional o en todo el territorio nacional estas lluvias, cualquier persona puede ser objeto de las consecuencias solutarias. Esto puede afectar en una colonia o en una comunidad humilde, como en una comunidad o en una colonia residencial. Es decir, que estas medidas hay que hacerlas en todo el país. Dos, la segunda medida, las comisiones municipales de protección civil deberán garantizar la identificación dentro de las ciudades de árboles en riesgo y posterior a esta evaluación van a proceder a podarlos y en casos extremos deberán tardarlos. Los criterios de la evaluación deberán tomar en cuenta lo siguiente. 1. Árboles viejos, deteriorados, en mal estado y con una copa extensa. 2. Árboles cuyas raíces en las ciudades estén descubiertas, es decir, que ya no tienen suficiente solidez para mantenerse en pie. 3. Árboles que estén en una situación de desequilibrio por estar en un bordo o por haber realizado construcción y se deslimitó el área de sostén o que limitó el crecimiento de sus raíces. 4. Árboles cuya poda los ha deformado y su inclinación es en una dirección habiendo perdido su centro de gravedad. En todos estos casos deberá haber una evaluación que permita cumplir que si alineando el peso de la copa, es decir, podándonos, es suficiente para evitar que estos caigan o si la única medida apropiada por combinación de estas condiciones es proceder a talar. 5. Tercero, las alcaldías municipales deberán realizar la limpieza en las redes del herenaje de agro y lluvias, así como a los ríos y quebradas de corto recorrido en su jurisdicción respectiva. 6. Cuarto, las instituciones públicas deberán, previo evaluación, podar también los árboles que se encuentren dentro de sus instalaciones. 5. A la población en general deberá hacer una evaluación de los árboles que estén dentro de su propiedad y si tienen duda de cómo evaluarlos, deben pedir apoyo a la alcaldía respectiva. 6. Es indispensable que las alcaldías y propietarios realicen una inspección y evaluación de las vallas publicitarias a fin de garantizar que éstas mantengan condiciones seguras. 7. La población en general deberá limpiar de basura los canales, techos y drenajes, así como los alrededores de las viviendas, para evitar obstrucciones en las camas de aguas y lluvias y mantenerse atentos y acatar las recomendaciones que para tal efecto evita esta dirección general. 8. A los medios de comunicación social se les solicita difundir mensajes de orientación para que la población en general cobre conciencia de esta peligrosidad. 8. Y de manera especial yo quisiera decirles que en estos últimos días y debido a estas lluvias, hemos estado discutiendo y el señor Presidente de la República empresa su preocupación, porque esto puede dañar a cualquier persona y una de sus preocupaciones es que tanta colaboración podemos recibir de los medios de comunicación para que la población reciba orientación, es decir, para que cobre conciencia de cuál es la situación de peligro y qué medidas se deberían tomar. Protección Civil, somos Tom.